¿Qué es el padre de Tezuma? Aunque es doctor en medicina, desde muy pequeño siente mucho interés por lo que es el mundo de la animación, especialmente las producciones de la Disney. Bueno, y eso le lleva a lo largo de su carrera a hacer más de 150.000 páginas de cómics, crear más de 1.000 personajes y crear más de 500 historias. Su principal aportación fue el variar el sistema de cómics japonés. Él pasa de las historias cortas a grandes tomos, llamados Tokuban, que son esos que estáis viendo ahí, directamente. Bueno, este hombre, hay que contar que empezó a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial y con esta obra que es Kimball León Blanco, de 1950, pues como que revoluciona directamente el mundo del cómic. Esta obra, curiosamente, años después, ha influenciado a otra gran productora como es la Disney en la creación, como podéis imaginaros, de El Rey León. Bien, Astro Boy, creado en el 52, es el gran personaje de Tezuka. En él muestra por su interés, por el avance tecnológico y también por la inestabilidad y las diferencias sociales. Tal es el interés de la obra de este hombre que Stanley Kubrick, cuando fue a hacer 2001 en el espacio, pues quiso contratarle como asesor artístico. Lo que pasa es que él decía que no se iba de Japón. Bueno, luego aquí tenemos, por ejemplo, a la princesa Caballero, que muchos de nosotros la conoceremos como Chopi la princesa. Este cómic tiene la particularidad de que fue el primer cómic que se creó para un segmento de población determinado. Estamos hablando de jóvenes, adolescentes, niñas, vamos. Y nada, pues tiene los rasgos típicos de la obra de Tezuma, los ojos grandes del dibujo manga. En el 63 crea la productora Musi Producciones para llevar a la televisión los mangas que había creado antes. Vamos, para hacer mucho dinero y también para poder experimentar y crear animación de ese tipo, experimental, de todo, para poder desarrollar por su corriente más artística. Esta productora luego se cierra y se abre como Tezuma, Tezuka, perdón, Producciones. Este corto, por ejemplo, es uno de los primeros cortos que realiza con esta productora. Veo que se ha quedado bloqueada la imagen, pero bueno, no importa. Se llama Historia de una calle y lo que viene a narrar es la historia de una calle cualquiera, de una ciudad cualquiera, a través de los carteles que hay en ella. Se ha quedado la imagen bloqueada, pero no hay ningún problema. Habla de la guerra, la propaganda fascista y otras historias. Aquí, por ejemplo, en Recuerdos, que es un corto del 64, pues lo que nos habla es de cómo la sociedad manipula muchas veces nuestros recuerdos o nuestras impresiones acerca de ellas. Lo más interesante también que tiene este corto es el estilo, en el que mezcla fotografía estática con imágenes en dibujo. Otro cortometraje de esta misma época, del 65, es Sirena, en el que habla del poder de los totalitarismos y cómo un hombre que se enamora de una sirena, pues comete el gran error de hacerlo en una sociedad en la que está prohibido tener imaginación, puesto que la sirena simplemente es un pez, no existe la sirena como tal. Dibujo muy sencillo para contar una historia muy profunda. Este corto, que es la gota, que es del 66, pues es 100% tezuka. Vamos, hace el argumento, lo dirige y lo anima a todo él. Cuenta la historia de un náufrago que en su lucha por coger esas tres gotas de agua que hay en la esquina de arriba, no se da cuenta de que deja de estar en el mar, está en un río y que no tiene por qué beber esas gotas de agua, puede beber el agua del río directamente. Esto es cuadro de una exposición. Tezuka se inspira en la música del autor Russo Mussorgsky para crear esta obra en la que no habla de temas de acuciante actualidad a llave a finales de los 60. La televisión, la guerra y otros muchos temas. Pero lo hace de una forma muy característica, la televisión de forma muy liviana y la guerra de forma más dramática. En esta época, lógicamente, él sigue dibujando más mangas. Este, por ejemplo, es Fénix, que es un manga que escribe a finales de los 60 y que, bueno, no llegó a terminarlo. Es su obra más íntima, más personal y en ella habla de la eterna búsqueda del ser humano por la inmortalidad. Como podéis ver, envuelto en muchas civilizaciones y demás. Este hombre, Tezuka, en su afán de explorar e investigar muchos ámbitos creativos, pues también crea Cleopatra y La Mil y Una Noches, que como podéis imaginaros por la estética, pues son largometrajes de animación para adultos. En el que, bueno, pues por probar que la cosa no le fue muy bien, la productora quebró y tuvo que crear otra productora. También se atrevió con el manga autobiográfico, en este caso de tintes religiosos. Este manga es Buda, que lo hizo en el 73 y que narra la vida de Siddhartha Buda. Y en el que aprovecha, pues aparte de para contar sus aventuras y desventuras, pues para meter un poquitín de las enseñanzas del budismo tan de muda allí en Japón y en Oriente. Bueno, aquí pasamos ya a los 80. En los 80 este hombre da un salto cualitativo muy importante en lo que es la temática de los cortometrajes. Este cortometraje también bloquea la imagen, pero bueno, se llama Saltando. Ganó el Festival de Cine y de Animación del Zagreb. Y en él, pues lo que nos muestra es cómo un hombre va saltando cada vez más alto, más alto, más alto. Y llega un momento en que salta de ciudad en ciudad, por bosques y demás. Muestra el cambio de escala en la relación del hombre con su entorno. Este corto es Sondafotorama de Musorama, que es un cortometraje que él realiza para homenajear al cine japonés de samurái y también a mis mangas de samurái, que por aquel entonces ya había muchísima producción en Japón. Esto que vemos que es la pantalla en negro es porque vamos a ver un fragmento del cortometraje, una película estropeada, también ganadora de un festival de cine de Hiroshima. Y en ella pues cuenta cómo los personajes del cortometraje tienen que luchar contra la degradación que supone el paso del tiempo en el celuloide. Simplemente eso, un corto muy divertido, en blanco y negro y muy evocador. Este corto es uno de los últimos cortos que hizo Tezuka, pero bueno, no es que se ve los últimos, es que no llegó a terminarlo, lo acabó su hijo. En él vemos un paralelismo muy importante con la obra de Disney otra vez, porque es casi como si fuese fantasía al estilo japonés. Cuenta la historia de un bosque con la música de Chekowski de fondo. Y bueno, pues va mostrándonos cómo el dibujo va evolucionando al paso que avanza el cortometraje. Esto es Metrópolis. No nos confundamos este Metrópolis con el de Freedland, porque no es el caso. Es una adaptación de una obra manga de Tezuka pasada al anime y en el que los autores, en este caso Rintaro, lo que hace es respetar a 100% la temática, la estética del autor. Por último, aquí debería mostrarse un autorretrato que hace él de sí mismo, en el que lo que muestra es que en la combinación de los rostros que aparecen en el corto, al final aparece su cara y automáticamente su cara escupe dinero. Viene a decir que se convirtió como en una fábrica de hacer dinero y demás. Este hombre muere en febrero del 89 y al día siguiente de morir los periódicos japoneses dijeron lo siguiente. Dice, la explosión de la popularidad del manga en Japón, a ver, perdón, que no lo veo, no lo veo con esta luz. Una explicación de la popularidad del manga en Japón es que Japón tenía a Osamu Tezuka, mientras que el resto de países no. Sin el doctor Tezuka, la explosión del manga en Japón tras la guerra mundial hubiese sido inconcebible. Esto es todo. Muchas gracias.